Nosotros estamos muy interesados en que se potencie la industria náutica. Sabemos que de la mano de Daniel Scioli eso va a ser posible porque, como lo ha dicho siempre, se viene la agenda del desarrollo de esta Argentina productiva. Y acá en San Fernando una de sus mayores capacidades tiene que ver con la industria náutica, una industria que tiene muchas horas hombre por cada recurso que genera. Así que hay que potenciarla y el Estado justamente está para eso. Desde ya que lo va a hacer el Estado Nacional y Provincial a partir de políticas concretas, pero también el Estado local tiene que potenciarlo y conectar tanto con la provincia como con la nación. Para eso tiene que estar el municipio. Así que nosotros asumimos ese compromiso para la industria náutica acá en San Fernando y que sepan que van a contar con nosotros porque en la mirada estratégica que tenemos para el San Fernando que viene, la industria náutica es protagonista. Chaparrategui, nucleas un poco también en tu experiencia y en el acompañamiento de Daniel Scioli el deporte, lo que él mismo significa, ¿no? Un poco el deporte, la promoción del deporte náutico como turismo o el turismo también dentro del deporte náutico y la política. Sí, la verdad que una de las primeras reuniones que tuvimos con Mati era hacer que San Fernando mirara el río, ¿no? El río es algo que para los que nacimos acá es parte de nuestra sangre. Entonces el hecho de, como decía Matías, que pueda articular el municipio con la provincia y con la nación para que todo sea más próspero y que sea más integral como queremos nosotros al municipio. Matías es nuestro próximo intendente y el apoyo de Daniel Scioli, que viene de la motonáutica, un deporte del agua. Los que nacimos cerca del río amamos el agua y bueno, esto es muy importante para nosotros que se esté promoviendo de esta manera y que la náutica, que antes era un deporte o era una actividad que era exclusiva para pocos, sea para todos los argentinos. Muchas gracias, ¿eh? A todos.